Descrita en el año de Dios de 1998 Al calor del cereal tras el meridiano Bajo pretexto en la onomástica de Newcast Fases en la vida sentimental de un muchacho Muchacha católico, católica caca Girando en torno a parámetros falocéntricos Con obligatoria perpetuación de especie En forma de crías, incluyendo su crianza No existe diferencia, ciclipía cativa entre sexos No existe diferencia, ciclipía cativa en el mundo No existe diferencia, ciclipía cativa en el mundo ¡Suscríbete al canal! Aproximadamente desde el manifiesto de caracteres secundarios Ponen voz de ensayo, acoplamiento, peleano, vaginal A fase de curioso tanteo y reproducción en miniatura de fase 3 Sin prácticas sexuales completas Dependiendo de las condiciones socioculturales Perdí gracia si sepa el rocío y siempre en el nombre de nuestra señora Perdí gracia si sepa el rocío y siempre en el nombre de nuestra señora La virginidad puede perderse con un vello púbico y risorio La virginidad puede perderse con un vello axilar y risorio La virginidad La virginidad La virginidad puede perderse con un vello axilar y risorio De las bases más constantes y de variable intensidad Incluye relación sensual, constante y monogámica Compárteme que existen diversas teorías Va cerca de la necesidad De esta fase por lo demás Se da tres desviaciones de esta edad Sobre la ventela y opinión De este humilde investigador La influencia es probablemente religiosa Aunque el problema se nos va de las manos Si se trata de comprobar El origen y función de la monocamia Camía, camía, camía La cuestión se ha de atacar Desde un punto de vista antropológico A modo de los telefóricos De ensayos de Montesmo Morris Observando la actitud general De los armíferos Y en particular de los primates Podéis descojonaros Como es lógico y dada la intensidad De la tensión sexual de este periodo vital No hay un te quiero que justifique Un quítame allá un culo ajeno Y la fú... La ruptura puede cobrar cárices dramáticos Y nos lleva a la fase más interesante Y sin duda, ostentada de En cuanto a la contención profunda De la misera y existencia del ser humano Y es la fase tres 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 Expondremos un pedagógico ejemplo Para su comprensión Como cualquiera del mundo A los cívicos no es la cuestión importante Sino en cuanto a su control De igual manera que el individuo Dilecta de su ciego y auto de sucio Podemos guiarnos la cabeza Con las manchas del auto De la decadencia de esta fase Y de paso a compartir Con nuestra deliciosa Católica monogámica civilización Occidental El individuo muestra en esta fase Con conclusión Por métodos poco éticos De expansión Mejor dicho, de evasión Llámese plus Ya no se me digas Me digas Solo que es más peligroso De expansión Con fuerte graduación alcohólica Y claro está Las relaciones esporádicas Estudiendo el citado patrón De la fase uno Intensificado por las relaciones Espesuales completas Todo ello tiene un importante inconveniente La salud física El afectado Es el fiel para el desarrollo No existe el fiel Salud intelectual Oh, la escuela de fase 4 Ya Oh, la escuela de fase 4 Ya Por diversas razones Que no podría ahora enumerar Dada su asombrosa variedad El vicio de la clase media Llamado matrimonio Nos puede llevar de vuelta a la fase 2 De vuelta a la fase 2 De vuelta a la fase 2 Que yo llamaría complicada Y de difícil reversibilidad legal Si se quiere solventar este problema Háganse el sujeto a todo Atriz de Hollywood Existen nostálgicos, billeados, infragantios En fase 3 Inmersas en fase 4 Pero ahora con crianza Dos excepciones Hará esta clasificación evolutivo-mecánica Del amor Del amor Del amor Del amor Lo que no es 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 lo que es de comportamiento de familia Niuca, niuca pero este muchacho es un poeta católico Santo Cielo Feliz ¡Suscríbete al canal!